La pasión de Arthur Fleck, un hombre ignorado por la sociedad, es hacer reír a la gente. Sin embargo, una serie de trágicos sucesos harán que su visión del mundo se distorsione, considerablemente convirtiéndolo en un brillante criminal. La cinta cuenta los orígenes de la locura del personaje y cómo se convirtió en un villano, pasando por sus inicios como Arthur Fleck, un hombre solitario que quiere hacer reír a la gente, pero es ignorado y entonces se vuelve en el príncipe payaso del crimen. La pregunta que todos se hacen, ¿aparecerá Batman? Parece que no. La película no está conectada a la serie de películas del universo extendido de Dexy, por lo que será una versión distinta del Joker que apareció en Escuadrón Suicida. Bruce Wayne aparecerá junto a su mayordomo Alfred y su padre, lo que indica que la película está ambientada antes de que Bruce Wayne se volviera huérfano y se convirtiera en Batman. Esta película tampoco está conectada a la serie de televisión Gotham, que también cuenta sobre los días de un joven Bruce Wayne. Gotham también contará con su propia y distinta versión del Joker que aparecerá en el episodio final.